Esto va a ser este fin de semana, sábado 27 y domingo 28, en la Parroquia San Vicente de Calle Florida y Francia. El horario del sábado va a ser 20.30 y el domingo a las 20, donde se van a encontrar distintas agrupaciones instrumentales de la ciudad de Pergamino, cada una con sus características particulares y provenientes de distintos lugares de la ciudad. Esta es la sexta edición que realizamos y la entrada es a colaboración, como lo venimos haciendo año tras año. Así que simplemente los esperamos, que nos acompañen en esta nueva edición y contarles un poco quiénes van a participar. La Orquesta Kennedy va a ser la anfitriona, va a abrir el día sábado y el día sábado es un día dedicado a los niños y a los jóvenes. Van a participar el Centro de Cuerdas Suzuki Pergamino, donde van a poder ver a nenes a partir de tres años tocar el violín. Después van a participar en conjunto los chicos de la Escuela Normal y del Colegio San Agustín. Eso va a estar a cargo de Diego Morán. Y va a cerrar la Orquesta de Pequeños Músicos de OSDE, a cargo de Juan Carlos Migliaro, Manuel Cortaza y Cecilia Manzoni. Ya el domingo, un día dedicado a los adultos, va a abrir la banda municipal, como siempre nos acompaña. Va a ser la Orquesta de Abuelos, de la Casita de Mis Viejos, que se llama Retocando la Vida, que está también a cargo de Manuel Cortaza, Cecilia Manzoni y Juan Carlos Migliaro. Va a estar la Orquesta del Conservatorio y después nos van a acompañar dos agrupaciones tangueras, también del Conservatorio de Música, a cargo de Carlos de la Iglesia. Una es un ensamble de ocho guitarras con un guitarrón, que se llama Los Taitas, y después va a participar y va a cerrar una orquesta típica de tango que se llama El Desbande. Todo lo recaudado, como siempre, es destinado para la orquesta, para lo que es insumos, reparación de instrumentos y demás cosas que puedan ir surgiendo a lo largo de la vida.